Enfócate No se enfoca, enfócate Listo, este ejercicio ya gracias a Yair Nos dice, sea Pn de x Igual a n por x Más b Donde b pertenece a los enteros Entonces, ¿cuál es el valor de x? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Escucha, ¿cuándo? P2, x más p3 Así hasta p12, más x es igual a 11b Mmm Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer lo siguiente, mira, muchacho Reemplazar Pn, o sea, como tienes P2 en x El n, ¿cuánto vale? 2x Más b, luego b3 3x más b, y así 12x más b, más x igual a 11b ¿Así está todo bien? Todo bien, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que te queda? Mira, te queda 12x más 3x Así hasta sumar hasta 12x Por eso lo he factorizado el x Y dentro pongo el 2 más el 3 Más el 4, así hasta más el 12 Ya tienes todo eso Luego tienes b, así ¿Cuántas veces tienes b? Mira, como dice de acá Está el 2, es la primera vez El 3, es la segunda vez El 12, esta es la onceava ¿Ves? Entonces sería 11 por b ¿Correcto? Más x igual a 11b 11b con 11b se va Y te va a quedar que x multiplicado por todo esto Más x es igual a 0 Bien, listo ¿Cuánto vale x? ¿X vale? 0 Porque este x va a pasar acá Te queda 0 Y ese sería el valor de x Porque te pide, ¿cuál es el valor de x cuando se cumple esto? Sería 0 Bien, nos vemos en un siguiente video No te olvides de hacer todo lo que debes hacer Y si quieres comentar algo, coméntalo Ah ya, gracias a Yair por su ejercicio ¡Gracias! ¡Gracias!